Cada día en Jet Break es más difícil entrar al banco y llevarte el dinero O porque los policías son súper rápidos y entran corriendo a esa cámara O porque directamente habéis entrado sin armas y os encontráis indefensos ante esos policías molestos Pues hoy chicos os voy a enseñar un truco en el que una vez entréis a esa cámara vais a tener el dinero 100% garantizado Así que chicos, si estáis preparados, ¡comenzamos! ¡Muy buenas chicas! ¡Soy Crao y es un nuevo vídeo de Jet Break! Hoy os traigo un truco de esos que os sirve para conseguir dinero de una forma rápida, súper sencilla Y sobre todo garantizar el dinero en los robos que hacéis, que creo que es lo más importante en este juego Así que chicos, me he metido en un servidor público donde se supone que nadie me conoce Digo se supone porque ya sabéis que en los últimos vídeos, a pesar de meterme en servidores públicos Siempre suele entrar gente que me conoce Y resulta un poquito complicado, digamos, que jugar en el anonimato Pero bueno chicos, ya sabéis que de vez en cuando lo intento Porque me gusta hacer los vídeos emocionantes para ver que los policías, oye, me van a intentar arrestar Vamos a intentar sobre todo ¿Perdona? ¿Acaban de meter un helicóptero en la comisaría? ¿Pero cómo han hecho esto? ¿De verdad me estás diciendo que no me puedes arrestar? Que no he hecho absolutamente nada ¿Pero cómo habéis metido cafres? ¿Pero qué pedazo de cafres sois vosotros que habéis metido un helicóptero ahí en comisaría? Vale, vamos a aprovechar que están fuera Porque lo que vamos a tener que hacer, chicos, el truco de hoy es en el banco Entonces vamos a tener que conseguir lo primero de todo una tarjeta Y para conseguir una tarjeta Ojo que viene el policía, ojo que viene el policía Rápidamente antes de que venga Vale, parece ser... Vale, se entretiene, se entretiene Está ahí, está ahí Vale, acaba de arrestar a un preso Así que vamos a intentar salir rápidamente Porque se ha puesto a llover a las 8 de la mañana Como me gusta empezar los vídeos de día Los vídeos en los que empezamos como de madrugada La verdad que me gusta bastante empezar a esta hora Así que lo primero de todo, chicos Vamos a intentar conseguir un arma Vamos a intentar matar a algún policía Para conseguir esa tarjeta Y nos vamos a ir rápidamente al banco Pero antes de nada me voy a coger la mototron Porque ya sabéis que, bueno, últimamente Siempre estoy con el Bugatti Y me apetece coger la mototron Porque la verdad que es súper divertida Es uno de los vehículos, ya lo sabéis, que más me gustan Porque, si no lo sabéis, hace ya varias semanas Subí un vídeo en el que os enseñé Digamos que mi top de vehículos a comprar Si tenéis dinero y no sabéis qué vehículo comprar Pues ya sabéis que hay un vídeo en el canal En el que yo os explico qué vehículos comprar al principio Y por qué, oye, por cierto Esta textura no me gusta Bueno, esta textura no Este, este... Este vamos a ponernos esta, por ejemplo Y oye, pues, ay, no tengo esta ¿Por qué no tengo esta? Y de cebra como queda, madre mía, qué fea Oye, pues mira, vamos a cogernos esta Ya que estamos ahí, lo dejamos, vale Me gusta Pero tengo que conseguir ya ese camuflaje, eh La verdad que a ver si tenemos suerte Con los... con las cajas fuertes estas que tenemos aquí Que, por cierto, muchas gracias a todos los que me dais cajas día tras día Porque yo cada vez que me meto a jugar Me salen aquí los nombres de todos los que me habéis dado cajas A pesar de yo no estar conectado a Roblox Porque luego cuando me conecto me sale Vale, el banco está cerrado Así que me viene perfecto Porque esto me va a servir para ir a la base criminal Coger algo de armas Y matar a alguno de los policías que estén por aquí esperando en la joyería Porque creo que hay bastantes criminales Y varios policías que están ahí esperando a que no roben esa joyería Así que como os digo, vamos a quitar esto Vamos a quitarnos ya que estamos la ropa Para que se vea ahí el suricato en nuestra espalda Cogemos las dos armas Y ahora sí chicos, nos vamos a ir a intentar conseguir esa llave Que yo creo que es lo más difícil de este truco Porque ya os digo Que una vez que entremos a esa cabana del dinero Dentro del banco Vais a ver como aseguramos el dinero Como ya por muchos policías que haya Vamos a tener ese dinero Digamos que de una forma fácil, sencilla Y aquí veo que hay varios policías Lo que pasa es que no me la voy a jugar Porque son tres policías Y ante tres policías La verdad que no me apetece luchar contra ellos A ver, a ver Vamos a dejar esta moto más o menos ahí A ver si nos podemos cargar a este policía Porque ya os digo que esto es lo más complicado Y si los policías son Listos Ojo, ojo Que intenta con la láser Ha fallado ¿Vale? Vale, vale, vale Tranquilidad, recarga Ojo Lo tenemos, lo tenemos Dime que has soltado tarjeta Y no soltas tarjeta Y no soltas tarjeta Y no soltas tarjeta Uy, qué susto me ha dado Ay, qué susto me ha dado Corre, Crao Corre Y no solta tarjeta ¿En serio? Encima que me cargo a este policía No, 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 no Me va a arrestar Me va a arrestar Corre, Crao Corre, Crao Corre, vale No, 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 no Por favor, por favor Vale, vale Nos podemos cargar a este policía también, eh Nos podemos cargar Vamos a desaparecer aquí Y digo que no, hombre Que no voy a desaparecer No, 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 no Vale, creo que iba a dar la vuelta Pero... Ay, lo tenemos, chicos Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está el policía? No me digas que estás usando hacks Y estás dentro del edificio Dime que no ¿Qué estás esperando, eh? No me lo puedo creer Pero si... ¿Cómo me ha arrestado? Pero si estaba a 5 metros de distancia mía ¿En serio me has arrestado? Vale, chicos Acabo de conseguir una tarjeta ¿Cómo me ha costado? Menos mal que esto está lleno de subicatos Fijaos porque es que los policías Es que, en serio Los policías se lo están tomando súper en serio Y cuando se lo toman súper en serio Corre, súbete Vale, perfecto Tenemos tarjeta Tenemos armas Y creo que ahora sí Ha llegado el momento De enseñaros el truco Por cierto ¿Qué nick tan raro tienes? No sé si es tu número de teléfono O qué es Pero tienes un número Que, o sea Un nick que es súper, súper extraño Vale, chicos Además es su licatón Por lo que estoy viendo Pero vamos a ir al banco Que es lo más importante ahora mismo Venga, vamos a tirar un poquito de... De nitro Porque si no esto va a ser complicadísimo Veo que hay también Un helicóptero por ahí custodiando Dime que no da la vuelta Y da la vuelta No, 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 no Vale, están viendo Que no robemos el banco ¡Oh, madre mía! A ver cómo ha salido Vamos a dar una vuelta Antes de robar el banco, chicos Os digo Porque están los policías Melodeando por aquí Para ver si de verdad Queremos robar el banco Así que vamos a hacer así Vamos a dar una vueltecita Como que nosotros No estamos interesando Interesados, perdón En el banco Como que nosotros no tenemos tarjeta Y ahora sí Madre mía Pero en serio En serio O sea Si ese helicóptero se ha tirado Es porque hay un policía cerca Y ese policía va a intentar Es que, fíjate Ya está dando la vuelta ese coche Es que no me lo puedo creer De verdad Están campeando Ya no campeando Porque en realidad Están haciendo su trabajo Pero en serio Os lo vais a tomar Tan en serio Todo esto En serio De verdad, chicos Vamos a dar vueltas Porque Es que No me lo puedo creer A ver si No sé Se cogen otro preso O algo Para intentar Arrestarles Porque, claro Corre más que yo Lo único que podría hacer Es irme al Bugatti Y irme corriendo Para que no No me pillen Porque, claro En este coche Tampoco puedo hacer nada Entonces, chicos Yo creo que es lo que voy a hacer Vamos a intentar dar una vuelta No sé qué pretende En serio En esta persecución Porque si yo no me bajo del coche No creo que me pueda arrestar Sinceramente Entonces, vamos a hacer esto A ver si podemos Ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a intentar Ojo con la vía del tren Porque este escalón Es difícil de pasar Ahí lo tenemos Y por ahí pasas de coches Que no podemos hacer absolutamente nada Que sí Que coges Coges la La sirena Y coges todo En serio me quieres arru... Madre mía La que os habéis dado ahí La que os habéis dado ahí Vamos a aprovechar ese Ese choque Ojo Ojo En serio Madre mía ¿Cómo se controlan aquí los Los coches, no? Madre mía Aquí bloqueándome el paso Pero sí, eh, chicos Me quieren arrestar Y eso Buah, es que es muy peligroso Es que no sé qué vamos a hacer ¿De verdad os vais a tomar Tan en serio vuestro trabajo? ¡Qué pesados! Por fin, chicos Creo que ha llegado el momento Me han vuelto a arrestar Me he metido en prisión otra vez Pero he conseguido Otro de nuevo Y creo que ahora Es el momento Hay que tener mucho cuidado Por si entra algún policía En el banco Porque eso sí que La verdad que vamos a tener Que atacarle Si no hemos conseguido Todo el dinero Este truco Quiero dejar claro Que se hace de una forma Súper rápida Lo que pasa que en el vídeo Como quiero explicarlo Un poquito más lento Para que todos lo veáis Y lo entendáis Sí que necesito Algo de tiempo Parece ser que no hay Ningún policía Que vaya a entrar Ya sabes que cuando entra El policía Los policías al banco Te avisan aquí Lo que pasa que creo que están En la joyería algunos Porque también estaban robando La joyería Ha sido tremendo chicos En serio Esto es súper complicado No sé por qué Los policías últimamente Se toman el trabajo Tan en serio Y no nos dejan robar Pero bueno chicos Lo importante es que Hemos conseguido el dinero Y parece ser Ojito que me están dejando robar Lo más importante chicos El truco se va a realizar En esta zona de aquí del banco ¿Por qué digo que garantizas El dinero Una vez que entres A la cámara Del dinero? Porque No le va a dar tiempo A los policías Ya sabes que si un policía Entra al banco Que es lo que más miedo Tengo ahora mismo Si un policía Entra al banco Rápidamente entra A esta cámara Y automáticamente estamos Todos los que estemos En esta cámara Arrestados No tendría que ir Uno a uno Eso me imagino Que ya lo sabéis Entonces no haría falta Que salgamos del banco ¿Por qué chicos? Pues porque Oye ya que estuve Voy a llenar la bolsa Ahí lo tenemos Os voy a explicar Parece ser que los policías Yo creo que están pasando Lo que tenemos que hacer Es irnos a esta esquina Nos vamos a esta esquina Hay que tener mucho cuidado Porque aquí hay como una especie De pared invisible Que es la bolsa esta Y lo único que tenemos que hacer Chicos es estar aquí Y nos vamos a agachar Ahí lo tenemos Y vamos a mirar para atrás Nos agachamos Nos ponemos en primera persona No sé si hay ningún policía Pero bueno No me sale ningún recuadro De que hayan entrado al banco Pero bueno chicos Lo más importante Nos agachamos Nos ponemos en primera persona Nos damos la vuelta Y con la tecla de atrás Con la S Nos vamos para atrás Ahí lo tenemos Y habéis visto que ya hemos robado el banco Y automáticamente salimos de él O sea ya estaría robado el banco No tenemos que volver No tenemos que pasar por esos láseres Entonces esto Lo más importante Es que si entra algún policía Chicos Que yo creo que me voy a quedar por aquí No quiero ni salir A que vengan Pero chicos Lo más importante Se me ve poquito Pero bueno No pasa nada Es que si algún policía Entra rápidamente al banco Tú antes de que entre a la cámara El dinero Puedes hacer ese truco Es súper rápido Primera persona Nos agachamos Y nos vamos para atrás Y ya conseguimos el dinero Ya nos pueden arrestar Ya podemos salir del banco Hacer lo que queramos Porque nuestro dinero Ya está en nuestra cuenta Así que nada chicos Este era el truco Que os quería enseñar hoy Espero que os haya gustado Es súper 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 útil Yo lo voy a utilizar mucho Y más ahora Que me estoy dando cuenta Que los policías Es que son tremendos Los policías son un poco pesados Es su trabajo Es su rol dentro de este juego Pero a veces sí que desesperan Así que esto es un truco Para ayudaros una vez más chicos Así que ya sabéis Que un buen like Ayuda un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Lo voy a dejar abajo Porque veo absolutamente todo Y nada Nos espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!